Desde cuando el amor se trata de esto Que por todo lo que yo haga estés jodiendo Que si salgo y no contesto Que a la hora en que me meto Y si no estuve con alguien estoy mintiendo Que estás diciendo A todo lo que hago por espero No entiendes que estamos en otros tiempos Que ya no están de moda Las inseguridades y tu creatividad Me trae hasta la madre Y así no se hace Desde hoy serás mi ex Mi excusa pa' salir sin honorario Y hacerlo a diario pa' que no te lo imagines Y ahora si te lo platiquen Sin estar ni averiguando Que si hoy serás mi ex Mi excusa pa' brindar un rompimiento Y no te miento Y no te miento Nunca fui un HDP Pa' cuando cuenta te des Ahí te va el remordimiento le veis sombra maldito ooooh Oh 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 Música Me sigo Me sigo Gracias por ver el video.